¿Quién es Alan Schenkler? En este video haremos un repaso de la historia de Alan Schenkler, uno de los líderes más reconocidos de la historia de la barra brava de River Plate en Argentina. Alan Schenkler nació en 1976 en Argentina y tiene 46 años de edad. Es hijo de un piloto de aerolíneas argentinas y una azafata. Creció en el barrio de Belgrano donde se encuentra el estadio de River Plate, viniendo el mismo de una familia de clase media alta. Fue en 1990 a los 14 años de edad que Alan empieza a ir a la cancha y unos años después, según él, se empieza a interesar por ir a donde paraba la barra brava de River. Antes de la llegada de Schenkler a la barra, varios líderes habían pasado por el parabalanchas de River Plate desde 1997 hasta 1996. Los borrachos del tablón que iban a la reconocida Sibori Alta en el Monumental estuvo siempre conformado por varias facciones, siendo la más antigua la banda de Palermo. Pero en 1996 los líderes actuales de la época fueron detenidos luego de que un hincha independiente perdiera la vida a manos de barras de la hinchada. Tras esto, el liderazgo quedó vacante y dos facciones empezaron a disputarse el control de la barra. Unos eran la banda del Jogurt, liderados por Adrián Rousseau y Alan Schenkler. El otro grupo, dirigido por el Zapatero y el Monito Saldivia. Desde 1998, Schenkler también se dedicó a la agricultura en los campos que tenía en su familia en el sur de Córdoba y ejercía como ingeniero agrónomo, mientras que participaba activamente de la barra brava de River Plate. Ya en 2002, fue un año de muchos enfrentamientos para la barra brava de River. El 27 de enero de 2002 tuvieron un enfrentamiento muy conocido con la A12, en un superclásico de verano en Mar del Plata. Es así como empezaron a acopar el poder en comparación con la facción disidente, ya que ellos, como le dicen en la jerga popular, serían los que se paraban de manos para supuestamente cuidar a la gente. A medida que aumentaba el número de miembros en su facción, las otras facciones de la hinchada se unieron a la facción de Schenkler y Rousseau para evitar represalias. Así fue como a partir del 2003 hasta el 2006, Alan, codo a codo con Adrián Rousseau, lideraron a la par la barra, con soporte significativo de miembros del tablón y una organización excepcional. La misma se convirtió en una de las barras bravas más temidas de Argentina y de Sudamérica, participando en enfrentamientos tanto en Argentina como algunos famosos en Brasil y en Paraguay. Luego llegaría el año 2006, donde 45 integrantes de los borrachos del tablón estarían presentes en Alemania, ya que serían llevados de la mano de Alan para alentar a Argentina en la Copa Mundial de Fútbol. Cuando le pregunta si el dinero lo sacó de River, él responde que no. Según Alan, revendían entradas de los recitales para llevar a la barra brava de River. Él asegura que le daban 200 entradas a la barra de protocolo, las cuales revendieron para llevar a la misma al Mundial. Él mismo lo reconoce y dice, con los recitales había 200 entradas que se le daban a la barra, y con esas entradas fuimos juntando. Ahí hicimos una caja para poder juntar los pasajes para ir a Alemania, porque era un sueño mío. En Japón 2002, yo fui solo porque mi papá era piloto, y tenía pasajes gratis a cualquier parte del mundo. En ese momento me planteé, por qué el Mundial que viene no podía ir a la barra de River por primera vez, y fuimos 45. Ese dinero yo me lo podría haber quedado, y no lo hice, porque mi sueño era que la hinchada estuviera presente. En febrero de 2007, se había empezado a generar una interna entre Alan y Adrián Rousseau. A causa de esta interna, la barra empezó a dividirse en dos grupos distintos. Por un lado, el de Adrián y su mano derecha, Gonzalito Acro, tenían fuerte respaldo de las facciones de Hurlingham y de Don Torcuato. Y el de Alan, secundado por su hermano William y la banda de Palermo. Algunos aseguran que esta división empezó con un tema relacionado a los pasajes para ir al Mundial 2006 de Alemania, culminando el 11 de febrero de 2007 en la conocida como la Batalla de los Quinchos, supuestamente producida por varios motivos. Plata de las entradas del Mundial mal repartida, la exclusión a Adrián de la banda de Palermo, el alejamiento y posterior regreso de Alan, que produjo su reemplazo como número 2 por Gonzalito Acro, y el relegamiento de su gente en la conducción de la barra. También Alan acusaba a Adrián de trabajar para José María Aguilar, y este estaba muy enfrentado con el presidente de River. Luego de esta batalla, la cual Alan se autoproclama como ganador, la gente de Rousseau dejó de ir a la cancha y la banda de Schengler copó la tribuna, dejándolo con el liderazgo de los borrachos del tablón. Luego de la Batalla de los Quinchos, se le dio derecho de admisión a la mayoría de los barras importantes en los borrachos del tablón, entre ellos incluido Alan Schengler, que había quedado como líder, pero no podía entrar a la cancha. Él manejaba la barra estando desde afuera, pero todo cambió el martes 7 de agosto de 2007, el día que se realizó el crimen de Gonzalo Acro, el cual perdió la vida a manos de barras de River, que lo atacaron con un arma de fuego a quemarropa. Alan y su hermano William, serían acusados de instigar el ataque a la mano derecha de Adrián, aunque ellos pudieron demostrar que no estaban en el lugar, y aseguran que la causa estaba completamente armada, ya que ellos no tenían ni idea del ataque. Este mismo año, Alan es llamado por Aerolíneas Argentinas para volar como piloto de primera clase, no pudiendo hacerlo por las causas que empezaron a abrírseles. Se entrega después de estar unos meses prófugo en Córdoba, admitiendo que ya no podía aguantarlo más, aunque igualmente termina quedando en libertad mientras el juicio se desarrollaba. El 1 de junio de 2011 es detenido justo cuando estaba declarando por el crimen de Gonzalo Acro. Lo detienen por otra causa que era del 2001, en la que supuestamente habría baleado un dealer. Alan había sido detenido en pleno juicio por el crimen de Acro, pero luego pudo obtener la excarcelación al pagar una fianza. A los meses, igual los declaran culpables y condenados a cadena perpetua, junto con otros grupos de barras, entre ellos William su hermano, de ser instigadores del crimen de Gonzalo Acro. Pero queda en libertad al no estar todavía firme la sentencia. En 2015 lo declaran culpable, según él injustamente, del crimen del dealer en 2001. Y por primera vez, vemos a Alan Schenckler siendo detenido y esposado frente a un tribunal. En 2016, la sentencia quedó firma y efectiva por el crimen de Gonzalo Acro, que se le había dictado en 2011, con lo cual Alan no volvería a salir de la cárcel. Hoy en 2023, Alan Schenckler se encuentra cumpliendo condena en el penal de Rawson, luego de ser trasladado en 2018 lejos de su familia. Tiene un canal de YouTube donde se defiende, diciendo que él nunca cometió ese crimen y que está injustamente encarcelado. Se casó en la cárcel y también concibió un hijo con su esposa. Él pide que se revisen sus condenas, pero ya una de las dos fue reafirmada por la Corte Suprema. Y si siguen sin hacerlo, parece que Alan no saldrá de la cárcel en mucho tiempo. Este fue un resumen cronológico de la vida de Alan Schenckler, uno de los barras bravas más reconocidos de Argentina. Si te gustó el video, suscríbete y dale a like para que podamos seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!